Si usted quiere dinero, está con la persona correcta, aunque por ahí se burlen de nuestras ganancias, poquitas, pero ganancias al fin de cuentas. Vámonos este fin de semana con tres opciones ganadoras para que sigamos haciendo clincaja, ya lo sabe usted. La primera opción, fútbol mexicano, se reanuda esta actividad. León ante Juárez, gana el León, pero hay que ponerle de diferencia más 2.5, así es que téngalo esto en cuenta. La siguiente opción tiene que ver ya con el fútbol español, que tiene que ver con el Real Madrid Levante, con la misma fórmula, más 2.5 y ya nos vamos un poco más osados para divertirnos también. Y con el juego del NFL entre los jaguares de Jacksonville y los tejanos de Houston, pongamos que ganan los tejanos y con estos tres tendremos dinero. Así es que les recuerdo la apuesta, León Juárez más 2.5, Real Madrid Levante más 2.5 y ganan los tejanos de Houston a los jaguares de Jacksonville. Pues yo no voy a estar mezclando tantas cosas como el señor Martínez, pero vamos a hablar de la NFL. Hubo algunas cosas que no nos funcionaron la semana pasada, pero a ver, hoy vamos a estar más con altas y bajas. Empezamos con Santos contra Rams, dos ofensivas explosivas. Si bien los Rams tal vez no se les vio tan bien contra Carolina, vamos a las altas, es decir, más de 52 puntos entre estos dos equipos. Chicago contra Denver. Chicago lo único que mostró el jueves por la noche fue que tiene una gran defensiva. Y Denver lo único que mostró el domingo por la noche, el lunes por la noche, disculpen, es que tiene una gran defensiva. Entonces ahí bajas de 40.5 entre los dos menos de 40 puntos. Otro equipo que se le vio bien a la ofensiva fue Dallas y Washington sufrió en la segunda mitad en su defensiva, pero en la primera también se le vio bien con el balón. Así que las altas de 46 puntos entre los dos más de esta cantidad de puntos me parece que es lo adecuado. Y en este último me va a ganar mi corazón vaquero y también digo que va a ganar Dallas por más de 5 puntos. Por estas cuatro que son las altas de Santos contra Rams, las bajas de Chicago contra Denver, las altas de Washington contra Dallas y la victoria de Dallas por más de 5 puntos, 200 pesitos se convierten en 2.656. Nada mal para un fin de semana. Te entrego mi hoja de vacaciones y con lo que gane mi parlay me voy a ir. Bueno, a ver, vamos. Un parlay de NFL con Liga de MX y además Liga Española. Vamos con NFL. La línea de más de 52 puntos. El over entre carreros de Los Ángeles y Los Santos Nuevo Orleans. Después de lo que hicieron tanto con Tejanos y con Pantera de Carolina, tiene que cubrir esa línea sin duda. También en el fútbol mexicano, vámonos con el partido del Morbo. Pumas contra América en la cancha de Estadio Azteca, menos de 2.5 goles. Esa es la segura. América en el Estadio Azteca no mete muchos goles y Pumas se va a encerrar. Y el otro partido muy interesante que es casi casi un hecho, es que el Alavés y el Sevilla en la Liga Española son dos muy buenas defensas. La cuestión del ataque no anda muy bien, así que será un partido bastante parejo y cerrado, menos de 2.5 goles. Este es el parlay de NFL, Liga MX y por supuesto la Liga Española. Liga MX y por supuesto la 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 Liga MX. Liga MX y por supuesto la Liga MX y por supuesto la Liga MX. Liga MX y por supuesto la Liga MX. Gracias por ver el video.